La hematomontología infantil es un tema complicado en el cual debes conocer aspectos básicos sobre neuroblastoma y metroblastoma. Otros aspectos importantes que debes conocer es, primero, el tumor más frecuente en la edad pediátrica son las leucemias, a destacar la leucemia aguda linfoide tipo B. Como cáncer sólido más frecuente, recuerda los tumores del sistema nervioso central, concretamente el astrocitoma. Como dice la pregunta, la localización más frecuente de estos tumores es la localización infratentorial o en la fosa posterior. Como tumor sólido extracranial más frecuente, recuerda el neuroblastoma. Y como tumor abdominal más frecuente, en primer puesto se sitúa de nuevo el neuroblastoma y en un segundo puesto el metroblastoma. En esta pregunta nos hablan sobre un lactante varón de 10 meses, el cual en un examen retenible de salud se le descubre una masa en franco izquierdo que es dura y que sobrepasa la línea media. Se ve en la ecografía abdominal que esta masa corresponde a la glándula suprarrenal izquierda. Y a continuación nos pregunta cuál de las siguientes afirmaciones es cierta. Al ver este caso clínico de una masa dura en un lactante menor de un año, que pasa la línea media y que es única, debemos hacer el diagnóstico de presunción de neuroblastoma. La opción 1 es falsa. ¿Por qué? Porque la edad inferior al año no empeora el pronóstico. La opción 2, si presentara metástasis hepática estaría tanto indicado el tratamiento quirúrgico, tampoco es cierta, puesto que sí que en algunos casos se puede hacer un tratamiento quirúrgico. La opción 4, el tumor que presenta es más frecuente en pacientes con hemi-hipertrofia. Esto, como veremos posteriormente, es una característica asociada al tumor de WIMS o nefroblastoma. La opción 5, en el pleno de la gambagrafea con metayodo-benezil-guanilina, ha sido abandonado por técnicas más específicas. No, el metayodo-benezil-guanilina es un precursor de catecoraminas producidas por este tipo de tumores, con lo cual es una técnica diagnóstica muy fiable en la actualidad y que incluso podría tener hasta una implicación terapéutica. Por lo tanto, la opción 3 parece la correcta, puesto que debe realizarse en un aspirado de médula ósea como parte del estudio de extensión, puesto que el nefroblastoma tiene tendencia a dar metástasis por vía linfática o por vía hemática a hígado, médula ósea y hueso. Este caso clínico nos habla sobre un niño de 3 años de edad remitido al hospital porque su pelea que haya palpado una masa abdominal en flanco derecho. El paciente se encuentra asintomático y esta palpación no le duele. Como antecedente, nos dicen que el niño era gordo al nacer y tenía las tripas fuera. Con esta información debemos hacer el diagnóstico de nefroblastoma o tumor de Wiggs, asociado al síndrome de Beckwith-Wiedemann. Vamos a ver las preguntas. Opción 1. En alrededor del 10% de los pacientes puede aparecer hematuria macro o microscópica. Esta opción es correcta. Opción 3. Las metástasis más frecuentes son las pulmonares. De hecho, te diré que este tumor, el nefroblastoma, metastatiza con mayor frecuencia que el neuroblastoma. Es frecuente su asociación a anilidia y endiipertrofia como indica la opción 4. Y dentro de la clasificación se clasifica como opción 5 aquellos tumores que son bilaterales. Por último, la opción 2 parece la falsa, puesto que para el estudio inicial no se recomienda la realización de una biopsia. Se puede realizar una punción de aspiración con aguja fina, pero nunca biopsia, porque eso nos cambiaría directamente el estadio al romper la cápsula del tumor. La mejor forma para recordar ambos tumores sería estudiarlos el uno comparado con el otro. A nivel epidemiológico, te diré que el nefroblastoma es el tumor abdominal más frecuente en la edad pediátrica y que se da en los niños más pequeños, generalmente de unos 2 años de edad. Decirte que el 90% de los casos aparecen en niños menores de 5 años. Sin embargo, el nefroblastoma sería el segundo tumor abdominal más frecuente y sí que sería típico en niños mayores de 3 años y que tendrían un aspecto de menos enfermos. Como de elecciones cromosómicas, recuerda que el nefroblastoma se asocia a la elección del cromosoma 1 y el nefroblastoma a la elección del cromosoma 11. Con respecto a la localización, recordad que el nefroblastoma, hasta en un 70% de los casos, tiene localización abdominal a nivel de las glándulas suprarrenales. Otras localizaciones serían a nivel parabertural, dando cuadros de compresión abdominal, a nivel torácico en el mediastino posterior, en cabeza y cuello produciendo un síndrome de joven y a nivel de la nasofaringe. Y este tumor, en este caso, sería el estésio neuroblastoma responsable de cuadros de éxtasis de mal control. Su nombre recuerda al cerebro, con lo cual es fácil recordar que suele ser un tumor único de superficie rugosa y que pasa a la línea media como este órgano. En el nefroblastoma, sin embargo, su localización fundamental va a ser abdominal a nivel del riñón, no va a pasar a la línea media, al igual que este órgano, y sí que son frecuentes los casos bilaterales con una llamada incidencia familiar. La clínica de neuroblastoma vendrá derivada de su localización, junto con la aparición de otros síndromes paraneoplásicos que no influyen en el pronóstico, por ejemplo, una diarrea por producción del éxtilo intestinal vasoactivo, el síndrome obsoclono-mioclono o un hematoma lineal en el párpado. En el nefroblastoma se asocia con otras manifestaciones como son la hemidiotrofia, la anilidia y malformaciones genitulinarias, junto con otros síndromes malformativos como pueden ser el síndrome de Bendu-Wiedemann o el síndrome de Dennis-Gras. Es frecuente que el nefroblastoma presente cuadros de hematuria, hipertensión y poliglobulia por producción de litropolitina. En neuroblastoma, sin embargo, es raro recurse con hipertensión. Esto es más frecuente en otros tumores productores de catecoraminas como el feocrumocitoma. Con respecto a la diseminación, recordarte que el neuroblastoma se disemina por vía linfática y hemática a hígado, médula ósea y hueso. Con lo cual, siempre se debe hacer un aspirado de médula ósea al diagnóstico. Otros sitios de metástasis son el síndrome de Smith, que son las metástasis cutáneas, el síndrome de Hutchinson a nivel de las órbitas produciendo proctosis ocular y a nivel de la dura madre produciendo cuadros de hipertensión intracranial. En el nefroblastoma disemina con mayor frecuencia al pulmón. En el diagnóstico y estudio de extensión será útil la realización de un TAC en ambos tipos de tumores. En el nefroblastoma, además, haremos la determinación de catecolamina senorina, utilizaremos técnicas de la malafía con metayodo, vencil, guanilina, realizaremos biopsia de médula ósea y biopsia del tumor. En el nefroblastoma, sin embargo, haremos un TAC abdominal, podremos realizar una función de aspiración con aguja fina de la masa, pero nunca realizaremos una biopsia del mismo, puesto que la rotura de la cápsula del tumor cambia automáticamente el estadio de dicho tumor. Por último, la realización de una radiografía para descartar la presencia de metástasis pulmonares o una normografía ósea también puede sernos de utilidad. El tratamiento de ambos tipos de tumores será cirugía, quimioterapia y radioterapia. El diagnóstico de ambos tumores generalmente es bueno, sobre todo si el diagnóstico se realiza en menores de un año en el caso de nefroblastoma o en menores de dos años en el caso de nefroblastoma.